...al público en general en estas largas filas que se han registrado en las últimas horas. Vamos hasta allá, allá se encuentra nuestra compañera corresponsal Madeleine García, quien ha seguido en ese punto todas las incidencias en las últimas horas y días. Madeleine, gusto saludarte, ¿qué puedes informarnos hasta ahora? Adelante. Hola Javier, pues siguen llegando ríos y ríos de personas. La cola se nutre. Cada vez que pasan los minutos entran justo por este lugar donde nosotros nos encontramos, a la capilla ardiente, donde acaba de culminar la ceremonia, como tú lo has dicho. Se ha detenido por un momento simplemente para esperar que culmine la homilía y luego pues continúa abierta para que el público, los seguidores del presidente Chávez, su pueblo, pues le dé este último adiós. Hemos escuchado desde que llegamos las palabras que acaba de decir el sacerdote. Viva Chávez y la lucha sigue. Es lo que hemos escuchado, la consigna perenne desde la entrada. Hay un poco más de organización. Estos días han permitido, por ejemplo, Javier, que hayan colocado toldos para poder aplacar un poco el sol inclemente y ayudar a las personas en este sentido diferente a lo que fueron el primer y el segundo día. Claro, le tomó de sorpresa a todos el fallecimiento del presidente Hugo Chávez. También están dispuestos autobuses a la salida de la Academia Militar para llevar a las personas a otro punto específico de la capital venezolana y así sucesivamente hay colocados a lo largo del trayecto puntos de hidratación y también de protección civil para atender a las personas. Ya un poco más organizados y más tranquilos también los venezolanos aceptando pues esta situación que enluta al país completo hay ahora la consigna es de apoyar al presidente encargado Nicolás Maduro que en el día de mañana se inscribe como candidato presidencial ante el Consejo Nacional Electoral para las venideras elecciones por este hecho sobrevenido y que se realizarán el 14 de abril. Javier. Así es, Madeleine. Mientras escuchamos tu narración estamos observando el cambio de la Guardia Militar, estos cadetes, estos militares que permanecen, permanecen en ese lugar junto al féretro del presidente. Preguntarte, Madeleine, si esta larga fila es la que se formó durante los primeros días y ha ido avanzando o si en realidad sigue nutriéndose, si sigue llegando gente, por ejemplo, del interior del país, de la provincia que decidió viajar, trasladarse hasta la capital, hasta Caracas para despedirse de su líder. Sí, así es. Siguen llegando del interior del país, de todas partes de Venezuela, pero no solamente de todas partes de Venezuela, también de América Latina. Hemos escuchado testimonios de argentinos, por ejemplo, que tomaron un avión y vinieron a despedir al presidente Hugo Chávez. Esto también ha ocurrido, por ejemplo, con personas que vienen de Puerto Rico. La cola avanza tan rápido que no podemos detenernos para escuchar sus testimonios. Simplemente nos comentan en esta fila, en este río, mar de gente, que llega su experiencia, su historia y el por qué están aquí en el país. Simplemente para poder decirle al presidente Hugo Chávez que cuente con su compromiso y que su legado llegará hasta el final de poder convertir a Venezuela en un país netamente socialista, pero sobre todo continuar con esa integración latinoamericana. Hemos visto expresiones de todo tipo, Javier, en este punto donde se encuentra Telesur, manifestaciones de afecto, de cultura, de amor hacia el mandatario venezolano. En el día de ayer, por ejemplo, en un encuentro, en un momento, la familia cantó música llanera, la preferida del presidente Hugo Chávez, su ayudante principal, Escalona. También lo vimos cantar, dedicarles canciones y es que esta es la venezolanidad a la que nos acostumbró el presidente Hugo Chávez, a romper el protocolo, a ver ese rostro humano, al cantar, a bailar y eso es lo que precisamente se ha visto durante esta larga jornada de recorrido de personas que siguen llegando. Se acercan y pasan acá, Javier, más de 8 horas, 10 horas y muchos más si vienen del interior del país para tan solo estar 2 y 3 segundos de encuentro con el mandatario venezolano. Luego hay una salida y esa salida yo la describo como una corriente de mar de gente que llora, se aleja ya despidiéndose de su presidente, pero cuando llegan allí, justo en ese momento, le dicen gracias porque me enseñaste a leer, porque por ti he ido a la universidad, por ti he podido tener una vivienda, por ti mi hijo no murió en cualquier centro de salud. Bueno, infinidades de expresiones que vamos a seguir mostrando a lo largo de esta jornada continua de Telesur. Javier. Sin duda, Madeleine, estaremos enlazándonos contigo durante la mañana, como lo hemos hecho y durante el día, en esta transmisión especial de Telesur, para también seguir escuchando al pueblo venezolano a través de los micrófonos, escuchando su testimonio. Son muchas, son muchas las historias y los aprendizajes que dejó Hugo Chávez al pueblo venezolano. Gracias, Madeleine García. Hasta una próxima ocasión. Buenos días. Vamos ahora a hacer una pausa en Telesur Noticias. Más información en minutos. ¡Viva Venezuela! ¡Viva la patria! ¡Viva la revolución! ¡Viva el socialismo! ¡Viva el partido! ¡Viva el partido! ¡Viva el partido! En Telesur, Ecuador se une a la solidaridad internacional con Venezuela por la muerte de Hugo Chávez. Las muestras de afecto se expresaron en la embajada venezolana en Quito. Expresiones de solidaridad y afecto se evidenciaron en la capital, hacia el presidente Hugo Chávez, líder de la revolución bolivariana. Vamos a seguir su legado, su ideología, su filosofía, para tener la igualdad entre el pueblo, que el pueblo no caiga. Un magnífico presidente, un buen padre para los venezolanos y también un ejemplo para los ecuatorianos. A la embajada de Venezuela acudieron allegados, amigos y partidarios a expresar su simpatía. Hablan del cambio y la ayuda que el presidente Chávez impulsó en Ecuador y en toda la región. Siempre lo vamos a seguir. Nos encargaremos de que nuestros hijos continúen el legado y venceremos, comandante. Ha hecho obras en las cuales ningunos presidentes han hecho en las naciones, no solamente en la nación de él, sino en todo el mundo. Y ese ejemplo que él ha hecho quisiera que nunca se acabe. En un libro de condolencias plasmaron el cariño y el sentimiento vivo por el líder latinoamericano, quien luchó por la igualdad de todo un pueblo, de la patria grande. Le agradezco todo lo que hizo por el socialismo en América Latina, por la solidaridad que él tuvo con todo el pueblo latinoamericano, por haber traído a su gente libertad, democracia. Mientras, en otro punto de la ciudad, en la Catedral de Quito, donde reposan los restos del mariscal Antonio José de Sucre, se celebró una misa en honor al mandatario. Aquí el sentir de todos es perpetuar su legado, la unión de los pueblos. Henry Pizajo, Telesur, Ecuador. Vamos ahora a Cuba porque decenas de cubanos y venezolanos residentes en la isla realizaron una misa para el líder de la revolución bolivariana. Acudieron a la iglesia Jesús de Miramar, esto es en La Habana, para honrar la vida y obra de Hugo Chávez y para rezar por su eterno descanso. También pidieron por sus familiares y seguidores en Venezuela y el mundo, por quienes están sufriendo su partida. Esta celebración religiosa destacó que la semilla sembrada por Chávez vive en el corazón de sus seguidores. Vamos ahora a Uruguay, donde el presidente venezolano colaboró con la recuperación de fábricas cerradas y fomentó el comercio binacional como nunca antes. Allá también lo recuerda. El intercambio entre los presidentes Tabaré Vázquez I y José Mujica después, con el comandante venezolano Hugo Chávez, permitió importantes avances en institutos de medicina pública del Uruguay. Por solidaridad del líder bolivariano, Uruguay también logró importantes acuerdos comerciales, como el intercambio de petróleo por alimentos. Pero además, la acción de Chávez, permitió la recuperación de emblemáticas fábricas, que hoy son gestionadas por sus trabajadores, como la empresa de neumáticos Funza y la vidriera en vidrio. Significó la posibilidad de tener algo abierto por el empeño de la idea que él transmitió en el año 2005, que nos transmitió la posibilidad de que los trabajadores pudiéramos acceder a los medios de producción directamente y ser parte de nuestro destino. Por estas acciones, miles de personas se volcaron a las calles de Montevideo para recordar a Hugo Chávez. El apoyo, la creación de conciencia, el espíritu de lucha, nos llama. Bueno, hoy estamos acá porque es un compromiso, un compromiso como él lo tuvo con todos los pueblos, con todos los pueblos de Latinoamérica. La noticia de la desaparición física del comandante venezolano caló hondo en buena parte de la población uruguaya, y mucho más entre quienes lo conocieron personalmente. Vamos a morir todos, todos estamos condenados a morir. Pero hay gente cuya memoria puede seguir viva, más allá de la muerte del cuerpo que la contiene. Ella se echa a volar y quién sabe por qué caminos anda. Y yo creo que Hugo Chávez es de esos que va a vivir más allá de la muerte, en el corazón y en la mente del pueblo que lo quiso. La población uruguaya viene siguiendo de cerca las noticias sobre Venezuela y los homenajes a un presidente a quien José Mujica no dudó en recordar como uno de los más generosos de la historia. Fabián Gardoso, Telesur, Montevideo. Y en España integrantes del movimiento de los indignados ven en el socialismo del siglo XXI impulsado por el presidente venezolano Hugo Chávez una alternativa viable a la actual crisis económica que vive ese país. El recorte de derechos sociales auspiciado por el gobierno de España continúa alimentando la reacción ciudadana en la calle. Pido la dimisión del gobierno, pido la dimisión del gobierno porque es un farsante, porque está engañando al pueblo español. Y yo tengo nietos y miro por el futuro de ellos. A mí ya me importa poco lo que a mí me pueda pasar por la edad que tengo. Por supuesto voy a estar luchando hasta el final, pero por mis hijos y por mis nietos y por la juventud de este país voy a estar hasta la última gota de mi sudor. En este panorama, el socialismo del siglo XXI impulsado por el gobierno del presidente Hugo Chávez en Venezuela constituye una importante referencia para los movimientos sociales inconformes. Lo que Hugo Chávez ha dado está ahí vivo y que hay que tirar para adelante sin perder de vista todo lo que él hizo por su pueblo porque ha sido grande, único, único. Y no lo pueden olvidar no solamente los venezolanos, sino todos los pueblos del mundo. Con el flagelo del desempleo en aumento, afectando a más de 6 millones de ciudadanos, los deseos de cambio cobran vigencia. Hugo Chávez ha significado recuperar el anhelo de cambio de toda la humanidad y pensar que hay un modelo alternativo al modelo capitalista tan claramente en fracaso en este momento, incapaz de satisfacer las necesidades de la humanidad. Por eso, la realidad venezolana está siempre presente en el seguimiento de la actualidad mundial por parte de los movimientos sociales que se declaran indignados por la situación española. Algunos opinan que a pesar de la muerte del presidente Hugo Chávez, ha quedado sembrada la semilla de un futuro promisorio no sólo para la Venezuela bolivariana y para América Latina, sino además para otro mundo posible. Hilda Salas, Telesur, Madrid. Gracias a Hilda Salas. Momento de una nueva pausa en Telesur, regresamos con más información. Los últimos años Los últimos años se describingían al primer ruido de la humanidadェ information y� Map校. Los últimos años son los últimos años que se permanece encrosisясón. Unovan son los únicos en las siete Al pueblo, los pies del pueblo.